Pues ya estamos aquí en otro punto del mercado, específicamente en el local 10, ya estamos con las flores y doña Juana Rodríguez, que bueno, tiene unas flores, déjame les digo, preciosas doña Juana, pues primero felicidades porque es su día. Muchas gracias, acá le invitamos al mercado del centro que tenemos variedad de flores, que manejamos todo tipo de eventos, cuando gusten estamos en el mercado del centro y tenemos variedad de precios más que nada, tenemos de 120, de 50 pesos, de 25 pesos y de 35 pesos, ese es el precio que tenemos, que manejamos siempre acá. Y en la compra lo que es el paquete de, por ejemplo, en especiales, en boda, en 15 años, regalamos lo que es ramo de novia. Y es que toda la gente debe de venir aquí al mercado, bueno, van a otras florerías, no denigramos eso, pero aquí encuentran flores preciosas y pueden ver algunos de los arreglos que usted los hace, doña Juana, o tiene ahí alguien que le ayude a hacer sus arreglos. Acá tengo mis empleados que me ayudan de preparar los arreglos y también yo estoy acá especialmente para ver los diseños que ellos hacen y también lo hago los arreglos. ¿Desde hace cuánto está con usted, con esta florería, la florería Santo Domingo? ¿O cuánto tiempo lleva aquí en el mercado del centro? Ya llevo 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Toda una historia? Así es, tenemos 20 años trabajando en este mercado. ¿Y cómo consigue sus flores? Nosotros viajamos a México a traer las flores, de ahí vienen todas. Caray, es que es impresionante, pero muéstrele por acá, a ver, platíquenos de este arreglo, ¿qué flores tiene? Este arreglo lleva lo que es gerbera, lilis, rosas y clavelín, y las hojas lo que es blancanieves. ¿En cuánto está este arreglo? 50 pesos. Caray, ya lo ve, un bonito regalo, pero, a ver, por acá también tenemos otro más pequeño. 35 pesos. ¿Ese qué flores tiene? Clavelín y rosas. Caray, bueno, base de cristal, pero también tiene aquí a su pequeña Pamela, su retoño, que seguro también le ayuda. Pamela, ¿cómo le dices a tu mamá en la florería? Muy bien. ¿Bien? ¿Has hecho tú alguna de estos arreglos? Ah, cuando estaba chiquita, pero ahorita ya no. Ay, cuando estaba chiquitita, dice mi chula. Pues usted puede ver acá, como Doña Juana y Pamela, que tienen un puesto de flores, otra de las cosas que puede encontrar en el mercado del centro. Ahora, tuve la, ahorita que estuvimos, bueno, acá viendo alguna de las, de las arreglos, también pueden ver que hay arreglos de todos tamaños, por acá arriba tenemos estos arreglos. ¿Cuántas, aproximadamente cuántas rosas tiene este arreglo? Vuelen 120. ¿Pero cuántas rosas tiene? Lleva 24 rosas. 24 rosas. No, pues, ¿qué le podemos decir? Aquí flores de calidad. Pesos. ¿Qué flores, cuántas flores tiene? Tiene como 8 rosas, y aparte la gerbera, todo lo que lleva. ¿Qué otro, qué arreglo? 100 pesos, lo que es de canasta. ¿Los de canasto? 18 rosas. ¿Qué más le puede ofrecer a usted? Pues, bueno, invite a usted a todos que vengan, que vengan acá al mercado del centro, a su puesto, a comprar sus flores. Le invitamos que vengan a conocer esta florería que tiene, ahora sé que mejor precio. Pues, ahí lo tiene. Qué mejor que ella de decírselos, y muchas felicidades en su día. Gracias, de cortesía se los regaló. Ay, gracias. Bueno, pues, vean. Bien agüita. Ah, no, 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 así está bien. Bien, pues aquí tienen uno de los arreglos que ustedes pueden encontrar aquí en el mercado del centro. Muchas gracias a Pamela, y felicidades, y a Doña Juana, y regresamos con Marina.